Sí es, gracias Jerry, un placer saludar a todos ustedes que se informa con el 36 y justamente hoy nos encontramos desde el Hospital México, exactamente en la sala de quimioterapia porque se celebra en realidad el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y es una de esas oportunidades para concientizar a la población sobre la prevención temprana, la detección temprana de este cáncer que afecta a muchas mujeres en todo el país y en todo el mundo. Bueno, aparte de las actividades que hay en el Hospital México como en otros hospitales de todo el país, hay música, hay bocadillos, incluso hasta un spa, pero para que nos comentes sobre esas actividades que vienen a concientizar, tenemos a Mónica Cabrera que es la presidenta de la Fundación de Mi Despensa, la tuya. Mónica, gran actividad se ha hecho el día de hoy aquí en la sala de quimioterapia y la felicidad de todas las pacientes. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos nuestros televidentes y sí, hoy hicimos una mañana tarde diferente para todos esos pacientes que hoy es el Día de Prevención del Cáncer de Mama y hoy lo que quisimos es que también sepa que el cáncer de mama va también en los hombres, entonces hoy quisimos hacer algo diferente, entonces a las chicas les dimos rosas, espada de manos, música, así que hemos pasado una mañana bastante divertida. Y Mónica dijo algo muy importante porque el cáncer de mama, si bien es un cáncer, una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres, también afecta a los hombres. Y un caso muy curioso que hicieron ustedes del único caso activo que se encuentra ahorita con la Caja Constitucional de Seguro Social de un hombre paciente de cáncer de mama. Así que Mónica, voy a dejar que usted presente la entrevista que le hicimos en horas de la mañana de Don José, quién es y bueno, que podamos conocerlo. Claro, Don José es un paciente adulto mayor, desde hace 5 años está con la lucha del cáncer de mama, ahí él les va a contar su historia que a veces decimos cáncer de mama, mujer y no, ya no, hay 1% en Costa Rica y ese 1% es Don José. Así que la van a ver y por favor, hombres, a chequearse, es muy importante ustedes también. En el 2017 me comenzó a picar el pezón, así, lo voy a decir, era como eso, el pezón me picaba y me picaba y se me fue haciendo como en, yo calculo que en junio, julio, agosto, y se me hacía una bombita de agua. Entonces, yo le dije a mi esposa, mi esposa como era enfermera, entonces le digo, Blanca, ayer es que me pica el pezón y se me hace una bomba de agua. Entonces me dice, acuéstese, acuéstese para examinarlo. Entonces comenzó a examinarme, entonces fue cuando me encontró, un huevillo ahí, me dice, usted tiene ya una pelotilla ahí. Entonces ya ahí comenzó, ya, habló con los, ella trabaja en el hospital de Alajuela, habló con los doctores, y ahí y entonces ya mamografías, muchos sonidos, clínica de mamas, y allá acercándose a diciembre, la biopsia. También esto es para los hombres, porque yo soy un ejemplo, así es, que el cáncer de mama en hombres existe, eso es otro también, porque yo he conversado con gente y lo que hace es vacilarme. Uy, yo he topado con gente, están payasos, una vez me dijeron, están payasos, y cosas así, y entonces le digo, el cáncer de mama en hombres existe, porque yo soy uno, hay que echar para adelante, en el nombre de Cristo, porque yo todo lo pongo en el nombre de Dios. Bueno, es que la mortalidad por el cáncer de mama en Costa Rica es muy bajo, hay una sobrevivencia del 87%, y son datos muy positivos para nuestro país, y por supuesto para nuestro sistema de salud público. Y para darnos un poquito más de información sobre la situación del cáncer de mama en Costa Rica, escuchamos las palabras a continuación de la jefa de oncología del Hospital México. En Costa Rica la incidencia del cáncer de mama es pues bastante alta, tenemos aproximadamente 1200 pacientes que enferman cada año, y la mortalidad aproximadamente unas 430 pacientes fallecen al año por esta enfermedad, es el tumor número 4 en mortalidad después de los tumores gastrointestinales, o sea de cáncer de colon, de cáncer gástrico, y de cáncer de hígado. Es de la primera causa en incidencia en mujeres después de cáncer de piel, entonces sí es uno de los tumores más frecuentes que existen a nivel, digamos, del sexo femenino, y en mortalidad pues no es tan frecuente, o sea no mata tantas personas como las que sí enferma. Por suerte en Costa Rica tenemos unos porcentajes de sobrevida realmente muy buenos, nosotros alcanzamos porcentajes de sobrevida de un 87%, que eso es comparado con las potencias mundiales, ¿verdad? Y esto se debe principalmente a que tenemos pues bastante acceso a la detección temprana, a lo que son las mamografías, a que los pacientes tienen consultas de calidad bastante rápidas y eficientes, a que tienen acceso a nuevos medicamentos y a terapias cada vez más novedosas, entonces esto ha logrado que la sobrevida de estas pacientes y los porcentajes de curación sean bastante altos. ¿Y sabían ustedes que la Organización Panamericana de la Salud hizo una investigación científica sobre algunos hábitos y acciones para poder prevenir y disminuir las probabilidades de padecer cualquier tipo de cáncer? Bueno, nosotros vimos este estudio y a continuación le hicimos un resumen de esas acciones que usted puede practicar el día a día para reducir los chances de padecer esta enfermedad. Hoy estamos chineando a todos los hermosos pacientes con un chineito en las manos con un spa de la línea de Moroccan OE, ayudándoles a hidratar las manos, ayudándoles a limpiar y a exfoliárselas. Bueno, está muy bonito, se siente bastante rico y bueno, es algo muy especial porque a veces nos sentimos como olvidados, verdad, pero se siente uno muy privilegiado de estar acá y que nos tomen en cuenta y estar aquí apoyando también de una vez que yo estuve aquí también, entonces se siente muy bonito, la verdad, muy, muy hermoso. Tal vez un consejo, ya que usted pasó por todo esto, para todas aquellas mujeres que puedan tener una prevención temprana. Bueno, que nos chequeemos, que estemos yendo al médico, que no nos dejemos, que si sentimos algo que busquemos, verdad, que no solamente es...